La Fervil Como los hombres yo lo acepto Que este amor no va a ser mío Pero estoy ya resignado Y sé que Dios tiene otro amor Quizás en mi camino La perdí y no lo niego Me dolió en el corazón Y el alma mía Pero ya ¿Qué puedo hacer más que pedirle a Dios valor? Para aguantar esta agonía Pero sé Que allá en el cielo hay una estrella en mi camino Porque Dios no se olvida De un corazón herido La perdí y no lo niego Me dolió en el corazón Y el alma mía Pero ya Que allá en el cielo hay una estrella en mi camino Porque Dios no se olvida De un corazón herido Dios no se olvida Yo sé que no me olvida Porque Dios no se olvida De un corazón herido Dios no se olvida De un corazón herido Porque Dios no se olvida De un corazón herido Pero ya Gracias por ver el video